A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mis respetos, senhora, senhora, senhora A ti mi guerrera invencible, a ti luchador incansable A ti mi amiga constante, de todas las horas Tu nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre mi boca, presencia constante en mi mente Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espacio A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel querubín A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mis respetos, senhora, senhora, senhora Y para no hacer tanto alarde, esta mujer de quien hablo Es linda mi amiga gaviota, su nombre es mi madre Música ¿Tienes palabras para tus hermanos? Sí, ¿está? ¿está? ¿está chico? ¿Tienes palabras para tus hermanos? Ah, ¿tienes palabras? Solamente decir adiós, muchas gracias por esta bendición. Mira, mira, mira. Ajá, sí, gracias. Ajá, sí, gracias.